Háblame de Cuba, ¿en aquella época pasabas hambre? ¿Pasabais hambre? ¿Que si pasaba hambre? Por eso me preguntaba, oye, ¿por qué me lo haces para estar en forma y eso? Le digo, no, es que en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno. Hubo un tiempo donde todo el mundo se puso contento porque dijeron que iban a dar un pollo por persona al mes. Y yo fui para allá a buscar el pollo, un zamaco nuevo, le digo, abuela, yo lo voy a buscar, yo iba para allá a buscarlo. Pero te cuento, el pollo que nos dijeron era un pollo chiquitico, va a criarlo. ¿Qué? Pues siete en la casa, nos damos siete, nos damos siete pollitos para criarlos. No, porque se... Y entonces decía, a las ocho de la noche regresa, a las ocho de la noche, pon la noticia que estamos a decir cómo criar el pollito. Entonces era allí, todo el mundo pegando a nosotros, ¿cómo crear el pollito? Bueno, al pollo se le da pollo mojado. Es que día, al pollo se le da pan mojado. ¿Pan mojado? El pan del día.